La infanta Elena recibe una emocionante noticia antes del regreso del rey Juan Carlos. La hija de la reina Sofía recibe un reconocimiento por su trayectoria en el deporte. ¿Qué es la infanta Elena? Hace apenas unos días, la noticia de retorno del rey Juan Carlos a España llenó de alegría a la infanta Elena ya que el motivo de su llegada está relacionado con las fiestas de fin de año y, según la información que brindó Chelo García Cortés en Socialite, el esposo de la reina Sofía llegaría el 17 de diciembre. ¿Qué es la infanta Elena? En el marco de Madrid Hours Week, la infanta Elena recibió un reconocimiento con el que se destacaba su trayectoria al deporte, ya que, según lo informó la organización del evento, la hija de la reina Sofía se destacó por su carrera como amazona de salto con obstáculos y por su contribución al deporte hípico, pues su imagen dejó por lo alto a España. Si bien la infanta Elena se mostró muy emocionada con esta premiación, no pudo compartir esta distinción con su familia, pues ninguno de sus parientes la acompañó en este evento, esto no fue impedimento para que a la hora de la entrega del premio la hija del rey Juan Carlos mostrara lo feliz que estaba de recibir este reconocimiento de quienes ella considera pares. Sin lugar a dudas, para la infanta Elena, este fue un motivo más que podrá celebrarse con la llegada de su padre a España, algo que la tiene muy ilusionada y espera que con su retorno la familia pueda pasar una Navidad unida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.